¡Sanchez! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Galita! Entró con Garde, puede escapar el arquero, después que Maradona mostró que todo roto igual es Garrobel, a 55 años de la muerte de Carlitos, ¡Vos Garrobel Diego! ¡No se puede creer lo que has inventado! ¡Ay que Argentina aguanta ahora! ¡La pelota Canilla! ¡Lo dijo Alejandro Azo! ¡Canilla va a tener una! ¡Una va a tener y lo sé! ¡La tuvo y la veteó! ¡Canilla tiene ventaja Argentina! ¡Argentina 1! ¡Braspiljero!